Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, yo soy JJ Ross y esto es Orgullo Fan. Hace unos días saltó a los medios la noticia de que la todopoderosa productora Legendary Pictus planeaba llevar al formato de serie de televisión la obra maestra del cómic Sin City tras haber llegado a un acuerdo con su autor Frank Miller. El acuerdo además también incluía una serie de animación para adultos. Con esto, Legendary Pictus intenta revalidar el éxito que tuvo en su día la primera adaptación cinematográfica de esta obra que se vio en cines con la dirección del director mexicano Robert Rodríguez y que fue un auténtico éxito tanto de crítica como de público por la revolución visual que supuso en su día que era bastante fiel a su homólogo, a su referente original en papel y que además contaba con un plantel de actores y actrices de primer nivel. Como eran el caso de Bruce Willis, Benicio del Toro, Clive Owen, Mickey Rourke, Jessica Alba, Elijah Wood y Un Largo, etc. Tal fue el éxito de esta primera adaptación que permitió que otras obras del cómic independientes alejadas del cómic más mainstream y del género de los superhéroes fueran también llevadas a la gran pantalla. Sin embargo, la secuela se fue postergando paulatinamente y cuando por fin llegó a los cines, por lo menos a los de Estados Unidos, con el título de Sin City A Dime To Kill 4, lo hizo casi una década después de la película anterior y aunque contaba con gran parte del elenco de la cita que la precedía y además contaba con adquisiciones interesantes como las del actor Josh Brolin o la cantante Lady Gaga, la película fue un auténtico fracaso de taquilla. Por otro lado, no podemos olvidar que Frank Miller, que llevaba tiempo viendo cómo algunas de sus obras eran llevadas a la gran pantalla sin que él tuviera ningún tipo de acreditación ni de reconocimiento por ello, como era por ejemplo el caso de 300 de Zack Snyder, que también supuso una revolución visual en su día, o sus etapas en Daredevil, Born Again o con Batman en las novelas gráficas Año 1 y El Regreso del Caballero Oscuro, todas ellas fueron llevadas de una u otra forma a la gran pantalla y Frank Miller, como decía, no tuvo ningún tipo de supervisión de estos proyectos, así que consiguió convencer a Robert Rodríguez para que le acreditase como codirector de la película de Sin City y con lo que aprendió, pues hizo lo propio, es decir, se puso detrás de las cámaras para hacer su propia adaptación en forma de película de imagen real y en pantalla grande del The Spirit de Will Eisner, que no fue un resultado, digamos, tan óptimo como todos podíamos esperar. Esperemos, no obstante, que esta nueva adaptación de la antología del género noir de Sin City tenga más éxito que la secuela anteriormente mencionada. Y ya que hablamos de esto, no podemos no hacernos eco de otra noticia bastante parecida y es la intención de la cadena CBS de adaptar también otra película muy conocida, en este caso, LA Confidencial, adaptación a su vez de una novela homónima de James Elroy, que en 1997 consiguió nueve, nueve nominaciones a los premios Oscar, aunque finalmente solamente consiguió dos, ya que el resto, prácticamente todas las demás categorías, las conquistó la Titanic de James Cameron. LA Confidencial también es una historia de género noir, en este caso se trata de la corrupción dentro del departamento de policía de Los Ángeles en la década de los años 1950 y también contaba con un amplio elenco de actores de primer nivel, algunos de ellos desconocidos en ese momento, pero que saltaron al estrellato con esa película. Eran el caso de Kai Pierce, Russell Crowe, King Massinger, Kevin Spacey, Danny DeVito y un largo etcétera. Y es que esto de llevar a la pequeña pantalla películas muy conocidas no es algo precisamente novedoso, se está haciendo y se hace desde hace ya un tiempo, por ejemplo, Fargo, la aplaudida película de los hermanos Coen, que ya va a poner su cuarta temporada, se estrenará en algún momento, de hecho, del próximo año 2020 por parte de FX, con la importante adquisición de Chris Rock. Fargo también se ha adaptado en forma de antología, es decir, de historias autoconclusivas por temporadas. Y ya que hablamos de Chris Rock, el cómico protagonizó una serie de películas, una trilogía, junto a Jackie Chan, Rush Hour, o como se la conoce en España, Hora Punta, que también tuvo su adaptación, también por parte de CBS. Obviamente, ni Rock ni Chan estaban en la ficción, que lamentablemente fue cancelada tras la emisión de una única temporada. Es lo mismo que le pasó a Training Day, la oscarizada película de Anthony Fuqua, que protagonizó Denzel Washington y Ethan Hawke, y que también fue cancelada tras la emisión de una única temporada, en este caso, y tristemente por el fallecimiento de uno de sus principales protagonistas, Bill Paxton. Un problema muy parecido, se podría decir que ha tenido la adaptación de Arma Letal, la saga de películas de acción protagonizadas por Mel Gibson y Danny Glover, que también se adaptó en forma de serie de televisión por parte de la cadena Fox, y que ha tenido muchos problemas a lo largo de su producción, tanto es así que incluso tuvieron que sustituir a uno de sus principales protagonistas, en este caso, debido a que al parecer generaba un mal rollo, un mal ambiente, e incluso llegó a agredir a parte del equipo técnico, por eso fue sustituido el actor. Y ante la debacle del equipo artístico, porque Damon Wayans también era el otro coprotagonista, y también dijo que abandonaba la serie, pues ante este caos, digo, y a pesar de tener un núcleo fiel de seguidores, pues recientemente Fox anunció que cancelaba la adaptación televisiva de Arma Letal tras tres temporadas. Por último, y por no quedarnos con este mal sabor de boca, también mencionaremos otra serie basada en una película de éxito que corrió mejor suerte, es el caso de Doce Monos, el clásico de la ciencia ficción, que dirigió Terry Gilliam a finales de los años 90, y que protagonizaron Bruce Willis y Brad Pitt, y que en su traslación, en formato catódico, tuvo hasta cuatro temporadas cortesía de la cadena sci-fi. Y tranquilos, si sois de los que os gustan este tipo de ficciones, que adaptan películas de éxito, ya que en los próximos años vamos a tener más. Hay en desarrollo series basadas en el diario de Noah, por ejemplo, el diario de Noah, y como sabéis es un clásico también reciente del drama romántico, en este caso adapta una novela de Nicholas Sparks, autor que ha sido también varias veces llevado a la gran pantalla con otras de sus obras. El diario de Noah estaba protagonizado por Ryan Gosling y Rachel McAdams y contaba la historia de amor de dos jóvenes a través del tiempo, comenzando en la Carolina del Norte de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y con el trasfondo de la lucha de los derechos raciales. Otro caso muy llamativo a destacar sería el de la división televisiva de Paramount, que resucitó hace unos años y que ha puesto en marcha el desarrollo de series basadas en alguna de sus películas más conocidas. Por ejemplo, después de haber hecho ya un primer intento con las crónicas de Sarah Connor, se espera que haya una nueva serie de Terminator que acompañe al estreno de la nueva película que actualmente podemos ver en la gran pantalla. Y por otro lado tendríamos el caso de Ghost. ¿Sí? Ghost, más allá del amor, como se conoció en España, otro clásico del drama romántico y de la fantasía, protagonizado en su día por Patrick Suárez y Demi Moore, y que también recibió cuatro nominaciones a los premios de la Academia, consiguiendo ganar dos, los correspondientes a Mejor Guión Original y Mejor Actriz de Reparto para Whoopi Goldberg, será llevado a la pequeña pantalla cortesía del mencionado guionista de la película, Akiva Goldsman. La película, por si hay algún extraterrestre que está viendo esto y que nunca jamás la ha visto, cosa harto dudosa, porque hasta que se cerraron todos los videoclubs, Ghost seguía siendo la película más alquilada de cada temporada. Pues como digo, por si hay alguien que no lo sabe, Ghost seguía la historia, digo, de una pareja de novios que eran separados cuando él moría en un aparente atraco fortuito en medio de la calle. Si bien su alma quedaría de alguna manera atrapada en el limbo entre ambos mundos, entre la vida y la muerte, tendría que contactar con una medium, Oda Mae Brown, el personaje al que interpretaba Whoopi Goldberg, para ponerse en contacto con su amada. Y por último, mencionar también el caso del show de Truman, otro clásico entre clásicos de finales de los 90, que se anticipó un par de años al género de los reality shows, que eran por aquel entonces pura ciencia ficción, clásico que protagonizó Jim Carrey y Ed Harris, entre otros, y que también lleva en desarrollo para su traslación catódica desde hace unos años. En este caso, Carrey interpretaba a un hombre que sin él saberlo llevaba toda su vida siendo el protagonista de su propio programa de televisión. Es decir, que toda la vida que él creía real no era más que una pura mentira basada en los índices de audiencia. De todos estos proyectos seguiremos hablando aquí en Orgullo Fan, así que si te interesa el tema, ya sabes, dame una mano arriba, suscríbete, activa las notificaciones, comparte el vídeo, coméntalo, todas esas cosas que decimos los youtubers. Y yo me despido desde vuestro canal, hasta mañana mismo, y lo hago con un fanático. Saludos, amigos. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!